Música Muy buenas a todos, aquí LeoGamer y hoy les traigo otro video para el canal Y hoy estamos con el séptimo episodio, si no me equivoco, de la Liga Master con Peñarol En nuestro Pro Evolution Soccer 2016 Y antes de empezar con lo que son los partidos, tengo dos cosas para avisarles Las típicas dos cosas que les digo en todos los videos Una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram, Facebook, bueno, todas mis redes sociales Y la otra, por favor, les recomiendo que activen las notificaciones del canal Es decir, esa campanita que ven al lado del botón suscribirse Bueno, activenla para no perder ningún video del canal El último video de la Liga Master con Peñarol El video del clásico, que es uno de los videos más importantes de lo que es la Liga Master No fue muy apoyado, por así decirlo Tiene muy pocas visitas, no sé si no recibieron el video, no sé qué pasó Pero les recomiendo mirarlo para no perder, obviamente, el dicho episodio Y bueno, tenemos 93 de espíritu de equipo La clasificación del torneo uruguayo tiene a Peñarol I con 20 puntos Nacional II con 19 Y Juventud de las Piedras con 17 En la parte de abajo vemos la tabla de goleadores Donde se encuentra primero Juniaria con 6 goles Castro de Defensor con 4 Y Leal de Plaza Colonia también con 4 goles Y hoy vamos a jugar el partido de vuelta, si no me equivoco Sí, de vuelta Vamos a jugar de visitante ante Huracán Por la jornada número 5 de la Copa Brinkstone Libertadores Así que nada, voy a avanzar el tiempo, voy a ir al partido Vamos a ver la condición física de los jugadores Voy a ir en estrategia Y vamos a ver las condiciones que tenemos para nuestros jugadores Versa no está en condición para jugar Así que voy a tener que poner a Perk Juniaria no está bien para jugar este partido La verdad, el número 9, nuestro mejor jugador de Peñarol Así que voy a tener que poner a Murillo Urruti, no, no le voy a poner Urruti Voy a poner, voy a sacar a Costa Voy a poner a Hernández Valdez también está mal para jugar Voy a tener que poner a Pereira A ver, algún otro jugador que tenga en condición para jugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, estoy buscando un jugador acá Gastón Rodríguez Que la verdad, me gustó mucho como jugó Voy a sacar a Carlos Bueno, voy a poner a Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez y Murillo Dible por una punta Novik, Nández, Ángel Rodríguez Rodríguez por esta punta Pereira, Perk, Silva y Murusiaga Así vamos a ir el partido entre Huracán y Peñarol Por la Copa 22 Libertadores Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión Para vivir otra jornada llena de fútbol Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss Una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia Fernando Niembro Hola Mariano, qué felicidad Un gran partido tenemos por delante Señoras y señores Ahí vemos a los capitanes de ambos equipos Seguido por el reto de los jugadores Se prepararon toda la semana para este encuentro Saben que hay mucho en juego ¡Chau! 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 Repasemos las formaciones de los equipos. Solo necesitan un punto para clasificarse. Un empate les alcanza para pasar a la siguiente ronda. Parece fácil, pero... Se mueve, se mueve, se juega, se juega Peñarol. Huracán por la Copa Brinkston Libertadores. Y ojo con el pase de Ávila, se viene Romero. Se viene Huracán por el primero. Huracán le pega, gol. Gol, no te puedo creer, no te puedo creer. Era a los 5 minutos del partido, creo. A los 5 minutos, Huracán abre el marcador. Romero, el número 17, no te puedo creer. No te puedo creer. No lo bajé nunca. No lo bajé nunca con el zaguero Bressan, creo que era. No, era el pelado este. Que no sé el nombre, no me acuerdo ahora en el momento. Gol de Huracán. En los 5 minutos. A ver si el replay rebota en el jugador de Peñarol. La consigue Ávila, el pase de Romero para Ávila. Y Ávila devuelve el pase cara a cara con el arquero. La pone contra el palo. Y gol de Huracán. Se mueve, no, no se mueve porque la tiene que sacar Peñarol. Perdiendo 1 a 0. La primera del partido la tuvo Huracán. Y bueno, la supo aprovechar. Y gol de Huracán. El pase de Murillo para Gastón. Ahí está. Afuera. Afuera Gastón. Me apuré un montón. No te puedo creer. El pase excelente para Gastón Rodríguez. Enfrente al arco el número 28. El tiro que se va contra el palo. Se viene Dible el centro para Gastón. Ahí está. Gol. Qué golazo. Gol. De Gastón Rodríguez. Está siendo nuestro mejor jugador del partido. La verdad. Tuvo la primera del partido. La tiró fuera. Pero la segunda la supo aprovechar. Gol de Peñarol. Gol de Rodríguez. El pase para Dible. El avance por la punta. Lo ve solito a Gastón Rodríguez. El centro a la cabeza. El cabezazo del número 28. No llega el arquero. Ni siquiera se mueve. Y gol de Peñarol. Lo empata Peñarol. 1 a 1. El pase de Gastón Rodríguez para Murillo. Ahí está. No le pegó nunca. El arquero le dice que no. La tiene que sacar el defensa. Gol de Huracán. Otra vez. No comento los goles de Huracán, la verdad. Gol del número 16 en el rebote. No, 16 no. 26, perdonen. No festeja. Festejan los jugadores de Huracán. 2 a 1 por el partido. Vienen de la nada los goles de Huracán. Por eso no los comento. Pero ahí vemos el replay. Ahí vemos la jugada otra vez. La jugada por la punta. El centro para Ávila. No, el número 10. El pase para Ávila ahora sí. Lo traba justito. Y en el rebote el número 26. Se tira. No llega a Guriciaga. Y gol de Huracán. La tiene que sacar Peñarol. Gana los 38 minutos del primer tiempo. Partido 2 a 1. La que tuvo Huracán la supo aprovechar, la verdad. Se termina el primer tiempo. No hay tiempo para más. Huracán le gana 1 a 0. No, 1 a 0 no. 2 a 1 a Peñarol. No sé por qué dije 1 a 0 la verdad. Pero bueno. Ese es el marcador que viene en pantalla. 2 a 1 para Huracán. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. El segundo tiempo. Entre Peñarol y Huracán. Peñarol perdiendo 2 a 1. Y Huracán jugando en casa. Y ojo que regalé la pelota. El pase para Ávila. No te puedo creer. El pase para Ávila. Se frena Ávila. Gol. Gol de Huracán. 3 a 1 pone el partido. Y muchos decían. Subir el nivel. Subir el nivel de dificultad. Ahí está el nivel de dificultad. 3 a 1 estoy perdiendo para Huracán. Ávila pone el tercero para Huracán. El número 9. Bueno, ahora no está jugando más en Huracán. Ahora juega en el Crucero de Brasil. Gol del número 9. Ahí vemos el replay. Bonita jugada. Bueno, bonita no. Porque la regalé la verdad a la pelota. Le entregue al jugador de Huracán. El pase medio forzado para Ávila. Llega igual. Para y contra el palo la pone. No llega Dulciaga. Y gol de Huracán. La tiene que sacar Peñarol. Perdiendo 3 a 1. No te puedo creer. No te puedo creer que perdemos 3 a 1. Y ojo el pase del 5 para Ávila. Se viene el número 9. Gol. Otra vez. Me está haciendo la vida imposible. Me está haciendo la vida imposible el número 9. Ávila, el número 9. Pone 4 a 1 para Huracán. No te puedo creer que estoy perdiendo 4 a 1. La verdad me está haciendo la vida imposible. Estaba solito la verdad. Mis jugadores están muy cansados. Se lamenta el número 6. Vamos a verla jugada otra vez. La despeja Dulciaga. El pecho. Nada más y nada menos que el pecho del jugador de Huracán. La domina el centro campista. El pase. De nuevo el pase para Ávila. Se encuentra solo la hielo marca. Y contra el palo pone el 4 a 1 para Huracán. La tiene que sacar Peñarol desde el centro. Perdiendo 4 a 1. No te puedo creer. La verdad estoy medio quemado. Vamos a decir así. Porque Huracán toca mucho la pelota. Y no le puedo quitar la pelota directamente. Y se viene Dible por la punta. Y ojo que se viene Dible. Se viene Dible por la punta. Entra al área. El centro. Gol. Gol. Agarra la pelota. Agarra la pelota. Sí señor. Agarra la pelota. Un gol para descontar ni que sea. Gol del 9. Gol del número 10. Festeja a la gente. Gol del capitán que atravesa Ávila. Vemos el replay. De la nada salió el gol la verdad. Hablando con ustedes. Salieron desde el centro. En un contraataque directamente. La corrida de Dible. Entra al área. El centro de Dible. Rebota en la pantorrilla del jugador de Huracán. Y Novik la manda a guardar. La tiene que sacar Huracán. 4 a 2 el partido. La verdad que no lo damos vuelta ni en pedo. No hay tiempo para más. Se termina el partido. 4 a 2 le gana Huracán. Jugando de local ante Peñarol. Todavía no creo que perdí 4 a 2 para Huracán. Pero bueno. Se termina el partido. Ahí ven los resultados de la jornada número 5 de la Copa Brinkston Libertadores. No les voy a decir todo. Así como en todos los videos. Simplemente están viendo por arriba. Y así queda en el grupo número 2. San Pablo se ve que perdió para Juan Aurich. Porque seguimos con los mismos puntos. Huracán con 7. Peñarol con 9. San Pablo con 10. Y Juan Aurich que ya estaba eliminado. Ganó el último partido. No, le queda otro partido todavía. Pero ganó. Ganó de San Pablo. Y está con 3 puntos. Ya nos encontramos en el menú otra vez. Y la verdad nos hizo falta dos grandes jugadores en el plantel. En el equipo directamente. Junior Arias que lo saqué. Porque no estaba bien físicamente. Y Bresan también. No estaba bien físicamente para jugar. Así que lo saqué. Y esos dos jugadores nos hizo falta la verdad. Así que vamos a avanzar el tiempo. Nos toca jugar contra Fénix. Por la jornada número 10 del campeonato uruguayo. Bajamos 3 puntos de espíritu de equipo. Teníamos 93. Ahora tenemos 90. La verdad a mi parecer. Estamos pasando por una mini crisis. Peñarol está pasando por una mini crisis. La verdad. Pero bueno. Así que vamos directo con el partido entre Fénix y Peñarol. Hola que tal. Como les va. Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos. Mientras se cumplen las formalidades previas. Amigos. Esto es Peñarol contra Yentosario. Soy Mariano Clos. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega. El señor Fernando Niembro con ustedes. Bien Mariano. Una felicidad estar aquí. Un saludo para vos. Para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Peñarol contra Fénix. El pase para Arias. Ahí está Arias. Contra el palo. Contra el palo. No te puedo creer. Pase de Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez. La verdad que es un jugador de aso. El tiro de Arias. Contra el palo. Pasa esa pelota. Se viene el pase que rompe la defensa. Se viene el Junio de Arias. Ahí está. Ahí está Junio de Arias. Para afuera de nuevo. No te puedo creer. Pegar el arco Junio de Arias. ¿Qué pasó? No entraste en el otro partido y ahora no querés hacer gol. El pase de Gastón Rodríguez. La verdad que me calienta. El pase de Gastón Rodríguez. Bastante quemado estoy en este video. No sé por qué. Pero bueno. El tiro de Junio de Arias. No quiere entrar esa pelota. Contra el palo se va esa pelota. Otra vez. No te puedo creer. Y se termina el partido. No comenté. Me quedé callado. Porque estoy bastante concentrado. La verdad. Ahí vemos el Lolo Stoyanov. Se calienta Dible. La verdad. Partido 0 a 0. La tiene. Que va a ver. Fenix. Se mueve. Se mueve. Se juega. Se juega el segundo tiempo entre Fenix y Peñarol. La verdad es un partido muy trabado. No me dejan llegar al arco. Y las veces que llevo al arco. Pateo para afuera. No sé por qué. Pero bueno. Gol. La primera del partido que tiene. Gol. Gol de Fenix. Peñarol está en el horno. No te puedo creer. Gol del número 21. Todavía baila. Gol del número 21. Gol de Fenix. No te puedo creer. Llegué unas 20 veces al arco. Y todas fueron para afuera. La primera que llega Fenix. Gol de Fenix. No entiendo la verdad este juego. Un embole tremendo en la saga de Peñarol. No sé qué pasó ahí. No sé qué hizo freitas tampoco. Le regaló la pelota. Solito el número 21. Dominó. Tranquilamente. No le llegó el defensa. Y bueno. Gol. Gol de Fenix. La va a tener que sacar Peñarol. La juega desde el centro. Perdiendo 1 a 0. Jugando en casa. Ojo que está jugando en casa. El pase para Novik. Perfecto. Y está Novik. Qué golazo. En el ángulo. Agarré la pelota. Agarré la pelota. Agarré la pelota. No quiere agarrar la pelota. Novik. Golazo del número 10. Golazo de Novik. Qué golazo. La verdad. Me hace sacar toda la rabia que tengo arriba. Tenía una calentura enorme. La verdad. Porque llegaba el arco. Llegaba el arco. Y no quería entrar esa pelota. Y de la nada. Salió el empate. Golazo de Peñarol. En el ángulo. La colgó Novik. Habemos la jugada otra vez. La recupera. Peñarol. En el centro del campo. El pase. Perfecto. Para Novik. Novik enfrenta al arco. La cuelga en el ángulo. Gol de Peñarol. Peñarol. Empata el partido. La tiene que sacar Fenix. Con el partido 1 a 1. Y ojo que se viene el número 11. Si viene Dible. El pase para Juniors. Lo ve pasar a Dible otra vez. Dible. Qué golazo. Gol. Gol de Peñarol. Gol de Dible. Gol del número 11. Qué golazo. Bonita remontada. No vamos a cantar victoria antes del tiempo. Remontada. La verdad. 2 a 1. Qué golazo. Qué jugada. Ahí vemos el replay. Freitas para Dible. Dible para Arias. Sí. Ahí va. Dible para Arias. Arias lo ve a pasar a Dible. Otra vez a Dible. El zurdazo contra el palo. La tiene que sacar Fenix ahora. Menos mal que lo dimos vuelta al partido. Se termina nomás. Peñarol le gana 2 a 1. Fenix. Con una remontada impresionante. Ahí vemos los resultados de la jornada número 10 del campeonato uruguayo. Sudamérica le gana 1 a 0 Boston River. Danubio le gana 1 a 0 también a Cerro. Defensor también le gana 1 a 0 Nacional. Peñarol le gana 2 a 1 a Phoenix. Plaza Colonia empata 1 a 1 con Juventud de las Piedras. Racing le gana 1 a 0 Liverpool. Rampla le gana 1 a 0 a Montevideo Wonders. Y River le gana 1 a 0 Villa Española. La verdad los resultados fueron bastante parejos. Todos los partidos 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1. La verdad los partidos bastante parejos. Y así se encuentra la tabla de clasificación del torneo uruguayo. Peñarol primero en solitario con 23 puntos. Lo sigue Nacional con 19. Y Defensor lo pasa Juventud también se encuentra con 19. Ya nos encontramos en el menú otra vez para jugar el último partido de este video. Nos toca jugar el último partido también de la falla de grupos de la Copa Brinkston Libertadores. Vamos a jugar nada más y nada menos que ante San Paulo. Menos mal que vamos a jugar de local. Seguimos con 90 de espíritu de equipo. Así que nada vamos a avanzar el tiempo. Vamos a ir al partido. Tampoco voy a hacer cambios. Por lo que vi están todos bien físicamente para jugar este partido. Así que vamos con todo. Vamos con el partido entre Peñarol y San Paulo por la última fecha de la Copa Brinkston Libertadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Una vez más junto a todos ustedes este equipo maravilloso. Fernando Niembro y Mariano Kloss. Hola Mariano. Un saludo para todos. Qué suerte que estén todos allí. Vamos a ver seguro un gran partido. Aparece la terna arbitral seguida por los protagonistas de partido tenemos hoy, señores. La tensión en las tribunas lo dice todo. La tensión en las tribunas lo dice todo. Así forman hoy ambos equipos. Solo necesitan un punto para clasificarse. Un empate les alcanza para pasar a la siguiente ronda. Parece fácil pero... Se mueve, se mueve, se juega, se juega San Paulo Peñarol. Por la última jornada de la fase de grupo de la Copa Brinkstone Libertadores. No te puedo creer. ¿Qué gol? No voy a decir la palabra pero ya saben cuál es. Malísimo. Malísimo. No te puedo creer. El video que grabo es que estoy más caliente es este. No te puedo creer. Malísimo. De rebote el gol. No se merecían gol la verdad. Primera que llegan... No hubo muchas situaciones de gol la verdad. Pega en el palo, pega en el arquero y entra. La tiene que sacar Peñarol ahora perdiendo 1 a 0. Con un gol bastante afortunado la verdad. Y no, no... Estoy bastante caliente. Estoy bastante quemado con este... Este video, este partido. Y no me conviene jugar así. Pero bueno, vamos a ver que sale. Falta mucho, pero... No me puedo confiar. Y se abrió la saga. Ojo, que se abrió la saga. Bueno, gol. Gol. Gol de bueno. No te puedo creer. Gol de Carlos. Bueno, gol de Peñarol. Festejalo, sí señor. Lo fundió el arquero. Un bombazo de bueno. Gol del 15. Gol de Peñarol. Lo sigue gritando Mariano Kloss. Lo pierde en la salida. La pierde San Pablo. La recupera Tomás Costa. Y avanza Carlos Bueno. Se abre la saga. Y el bombazo al medio. El arquero de San Pablo no llega. Y gol de Peñarol. La pierde Ganso. La pierde el exjugador de San Pablo. Ahí todavía está en el San Pablo, pero... Ahora juegan en Sevilla. El avance de Carlos Bueno. Y el bombazo. Zurdazo. Al centro del arco. Gol de Peñarol. Al final del primer tiempo empata Peñarol. Se termina nomás el primer tiempo. Peñarol empata el partido. Uno a uno del marcador. La tiene que sacar San Pablo. Con el partido uno a uno empieza el segundo tiempo. El pase de bueno y está para... No, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Pero sí, señor, gol. 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 Sí, señores. Esto es Peñarol, carajo. Esto es Peñarol. Dos de Carlos Bueno. Se alegran los juegos de Peñarol. Gol de Peñarol. Le da vuelta al partido San Pablo. Sale mal otra vez la pierde Ganso. La recupera Bersant. El pase para Gastón Rodríguez. El pase de Gastón Rodríguez para Carlos Bueno, que me equivoqué antes. Y bueno, contra el palo no llega el arquero de San Pablo. Gol de Peñarol. La tiene que sacar San Pablo. Qué remontada impresionante. No voy a cantar victoria antes del tiempo. Pero está ganando Peñarol por ahora. No te puedo creer. No te puedo creer. No se empata en el partido. Lo que le estaba diciendo. No puedo cantar victoria antes del tiempo. Gol del número 14. Gol de Alan Kardec. No te puedo creer. Sobra una pelota. Un pase por arriba. Esos pases por arriba matan. Me matan un montón. Lo festeja. Gol del San Pablo. No te puedo creer. No te puedo creer. La calentura que tengo. Se me había ido la calentura. Ahora volvió de nuevo. Hemos la jugado otra vez. El pase. El mal pase. De la saga de Peñarol. La recupera Ganso. El pase por arriba. Ese pase me mató un montón. Bersant queda atrasado. No llego con el pelado. Que no me acuerdo el nombre. Gol del San Pablo. La tiene que mover Peñarol. Con el partido empatado. 2 a 2. Se termina nomás. El partido 2 a 2. Y creo que clasificamos a la siguiente fase de la Copa Brimstone Libertadores. Si clasificamos nomás. El partido 2 a 2. San Pablo creo que queda primero en el grupo. Festejan los jugadores de Peñarol. Festejan en casa. Ahora empieza el mata-mata de la Copa Brimstone Libertadores. Y de vuelta. Vamos a ver qué pasa en esta siguiente jornada. Ahí vemos los resultados de la jornada número 6 de la Copa Brimstone Libertadores. Como les dije antes no les voy a decir los resultados. Los resultados por arriba. Y así quedó el grupo nomás. Huracán y Juanáudich eliminados. Pasan Peñarol y San Pablo. San Pablo primero con 11 puntos. Y Peñarol con 10. Vamos a ver todos los grupos a ver quién avanzó en la siguiente fase. En el grupo número 1 nos encontramos con Racing e Internacional avanzaron en la siguiente fase. Estudiantes de la Plata y Atlético Mineiro también avanzaron. Universidad de Chile afuera. Caracas y Colo Colo avanzaron también en el grupo número 4. River Plate afuera de la Copa Brimstone Libertadores. La verdad me sorprende. Boca Juniors y Independiente del Valle avanzaron en el grupo número 5. Corinthians y Atlas también avanzaron. Nacional está fuera de la Copa Brimstone Libertadores. Y San Lorenzo y Cruzeiro también avanzaron en el grupo número 7. Y en el último grupo. Emelec y Atlético Nacional también avanzaron en su respectivo grupo. Y creo que voy dejando este episodio por acá. 90 de Espíritu Equipo. Primero en la tabla de clasificación del torneo de Uruguay. Avanzamos a la próxima fase de la Copa Brimstone Libertadores. Arias primero con 6 goles en la tabla de goleadores. Y bueno no tengo más nada que decirles. Espero que les haya gustado. Por favor activen las notificaciones del canal para no perder ningún video. Les aconsejo ver el video anterior. Va a estar ahí en pantalla si no me equivoco. Y bueno no tengo más nada que decirles. Espero que les haya gustado. Si es así me pueden ayudar con un like. Compartir con sus amigos. Agregar a su favorito. Y bueno ahora si no tengo más nada que decirles. Un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chau.